¿Qué es lo que se ha hecho en el Deporte Nacional Internacional? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Deporte Nacional Internacional? Este periodista sobre todo narraba los encuentros con gran pasión y sobre todo le daba esa coyuntura al encuentro. Por eso que te repito, tenía ese don, vivía el fútbol. Inclusive me acuerdo en una jugada que Loco Vargas por el lado derecho, si no me acuerdo, de izquierdo, una pelota que la tuvo y casi le quería matar. La lleva, la lleva, la lleva y hizo un gol. Y él lo cantó como si él lo hubiera hecho. O sea, le ponía emoción a varias jugadas. El último partido de Cristal con la Alianza, él lo transmitió y ganó el equipo que yo quería y perdió el equipo que yo quería también. No por acá, sino que porque a veces en el deporte se dan muchas sorpresas, ¿no? Entonces, pero él no se parcializaba, sino que él lo narraba con un gusto tremendo, ¿no? Como todo un hincha. De repente, porque tiene su corazoncito también, ¿no? Y narraba los partidos. ¿Perú? Perú, caramba, muchas anécdotas a nivel nacional e internacional. Es un periodista que ha dejado un nombre puesto en el Perú y ojalá que salgan más, este, colegas que le pongan eso también, ¿no? Narrar, pero con algo que sea atractivo para darle, ¿cómo se llama ese apetito futbolístico? Porque el Perú, tú sabes que es el 99%, somos deportistas, ¿no? Si nos gusta, mejor cuando hay una persona que narra con el gusto, con esa situación que él sabía darle, le ponía todo lo que tenía que poner, un buen narrador, y esto sí, no porque ya no esté presente. Porque nosotros en el Perú siempre reconocemos cuando las personas no están. Nunca en vida le hemos dicho que es un buen narrador, pero hoy se le dice el homenaje es a nivel nacional. Y hay que reconocer, pues, ¿no? Los jugadores, el entrenador reconoce, el entrenador de la selección reconoce el don que ha tenido, pues, el Daniel, ¿no? Que lo vamos a recontar siempre, ¿no? De repente vamos a conseguir algo para tenerlo siempre de recuerdo en nuestras instituciones que él representó como periodista deportivo. Uno de sus sueños era narrar un partido en el Mundial, pero lamentablemente ya partió hasta el más allá. Mira, cómo es la vida, ¿no? Él estaba designado ya porque tenía, tenía, como te digo, lo que muchos quieren tener. Es como el futbolista, ¿no? El futbolista quiere ser mejor, igualar a otros jugadores, pero este también quería otros, otros locutores deportivos, ganadores, querían ser como él. Porque yo te digo, él nació con ese don. ¿Qué es el don?